Más de 170 granadinos murieron durante la Segunda Guerra Mundial en campos de concentración. Uno de ellos, el padre de Carmen. Carmen Fernández, bienvenida al salón. Tu padre, Manuel, fue una de las personas que se escapó durante la Guerra Civil de España, pasó a Francia y allí ahora nos cuentas lo que encontró. Y nos acompaña también Belchor Saizpardo, que todos lo conocemos como periodista, pero que además es historiador y sabe cosas interesantes de la Segunda Guerra Mundial y de por qué todos estos españoles acabaron en campos de concentración y allí encontraron la muerte. Carmen, vosotros vivíais en Piñar. Y en un momento dado, ¿por qué tu padre decide esconderse? Porque al principio todavía no se va de España, se queda en la comarca. ¿Por qué decide esconderse? Pues porque tenía mucho miedo, porque al perder la guerra tenía mucho miedo y por la influencia de mis tíos, de los hermanos de mi madre y el marido de mi tía. ¿Qué le dijeron? Que le decían que nos van a matar, que nos van a matar y ya está ahí. Porque tu padre no era, pero tenía familiares que eran republicanos. Sí. Y claro, se instaura el régimen de Franco, llega incluso a Piñar un alcalde nuevo del régimen y a tu padre le aconsejan, estamos en peligro, escóndete. Y al principio se esconde por allí, por la comarca. Por eso tú dices, porque cuando tu padre desaparece, tú todavía no habías nacido. Estaba tu madre embarazada de ti. Pero como él estaba escondido, crees, y a eso te agarras, que tu padre me dice, mi padre me vio. Yo creo que sí me vio mi padre, sí, porque mi tía me llevaba al cuartel que estaba enfrente de la casa de mi abuelo y como le daban ataques pelécticos, pues la tomaban por loca y entonces ella iba, mi mano ha venido, mi mano ha venido, y no le hacían caso. Y ella lo que hacía era entretenerlo mientras mi padre veía a su padre y a mi madre y eso. Entretenía a los agentes de la Guardia Civil para que tu padre pudiera entrar en la casa y ver a sus hijos, a tus dos hermanos más mayores, a ti, que eras un bebé. Pero llega un momento en el que decide cambiarse de país, escaparse a Francia. Eran varios ya los que iban, eran varios, y cruzaron el río Ebro, que eso sí lo sabía mi madre porque se lo habría escrito, ¿eh? Que cruzaron el río Ebro y mi padre, como estaba delicado de a los bronquis, y eso por un refrio amargurado, pues decía mi madre, venimos a ver por qué cruzar el río con el frío que hacía, se ve que era tiempo que hacía mucho frío. Y eso lo hicieron tantos y tantos españoles, tantos granadinos, escapar hacia Francia, que era lo que había más a mano, ¿no? Me decías antes, otros pudieron cruzar el Atlántico, tuvieron más suerte porque tenían más posibilidades. En el momento del éxodo, cuando la república perdió ya la batalla del Ebro y se vio que el régimen estaba liquidado, fueron 645.000 españoles los que cruzaron las fronteras de los Pirineos Orientales y entraron en Francia. En Francia la acogieron regular, ¿no? Regular porque era una población entonces con mucha crisis económica, muy xenófoba, poco amiga de los extranjeros, y tal. Pero bueno, ahí estaba, hasta que ya llegó la desgracia de que las tropas nazis invadieron Francia y se proclamó la República de Vichy, que era una república que presidió el mariscal Petén y que era totalmente colaboracionista con los nazis. Y estos, los franceses entonces, que tenían muchos problemas, lo primero que hacían los judíos y los españoles y los demás que había por ahí, pues se lo dieron a los alemanes y los alemanes lo metieron en grandes convoyes de ferrocarril y se lo llevaron a diversos campos de concentración, entre ellos a Mannhausen. Y eso fue lo que le pasó a tu padre, que estando en Francia, estaba en el lugar equivocado, en el momento equivocado, lo metieron en uno de esos convoyes y se lo llevaron a un campo de concentración, concretamente a Mauthausen. Aunque vosotros en principio solo sabéis qué, porque os manda una carta en la que qué os dice. Pues nos decía que mi padre, que había muerto de muerte natural. No sabemos si sería así o no, porque como estaba delicada y yo ya le he dicho de la bronca y eso, decían que había muerto de muerte natural. En la última carta que os escribe, ¿qué os dice? Pues le pone, Carmen, me encuentro bien, estoy en un campo de concentración, en otra te mandaré la ceña y ya está, nada más. Y esa es la última noticia que tenéis de vuestro padre, ¿en qué año? Pues eso sería... En el 40, 41 aproximadamente. En el 40 o por ahí, sí, en el 40 o así sería. Y ya no volvéis a saber nunca nada más de él. Y ya no sabemos nunca nada más. ¿Os agarráis a la esperanza de que esté vivo? De que esté vivo, sí. ¿Hasta cuándo? Pues hasta que yo tuve 18 años, que fue cuando ya llegó la Guardia Civil, porque yo estaba trabajando en un cortejo en Piña y llegó allí la Guardia Civil y dice... Y digo, ¿qué? Que preguntó por mí, digo, ¿qué quieren ustedes? Dice, pues nada, que te traemos noticias buenas de tu padre. Entonces yo creí que sí, mi padre vivía. La noticia buena era que tu padre estaba vivo y no era esa. Pero no era eso, no. Yo pues tuve mucha alegría hasta que ya empezaron a mandar papeles y ya ponía que mi padre había muerto. La buena noticia era que el gobierno alemán... Sí, que le... Indemnizaba a tu familia por tu padre haber fallecido. Y le dejaban una paga y eso... En Matausen. Era la buena noticia. Yo decía al principio, Carmen Melchor, que la historia de tu padre no es la única, ni mucho menos, que hay más de 170 granadinos que acabaron en campos de concentración, concretamente en Matausen y en Gusen, que estaban muy cerca. De hecho, se les llegó a llamar los campos de los españoles, porque en esos dos campos ingresaron muchísimos españoles. Tu historia no es la única. Hemos recogido y en vídeo hemos ido a casa de Salvador y Salvador tiene cartas, las lee continuamente. Tiene una fotografía de su padre, aunque tampoco le conoció. Esta es la historia de Salvador y de Emilio, de su padre. También te digo que por muy travieso que sea, que no tenga que ponerle los dedos encima, porque demasiada desgracia tiene con ser tan pequeño y no estar al lado de su padre. Tu padre, cuando tú tienes 14 meses, desaparece. Desaparece. ¿Cómo desaparece? Así mismo. Mi padre vivió más o menos con su tío Moreno, que era el alcalde de la República de aquellos años. Sería republicano mi padre también. Y por eso, pues a veces fue temiendo que fueran a hacerle algo. Y se fue a Francia. Está cuatro años allí, nos escribe de Francia una carta que otra. Allí lo pillaron prisioneros. Y de ahí se lo llevan a Alemania y lo perdemos otra vez. Esta es la última carta que recibís. A partir de este momento no sabéis nada hasta que tú tienes 24 años. 24 años. Y en ese momento, ¿qué pasa? En ese momento viene una carta de Alemania, que preparáramos unos papeles, tal, 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 que podíamos recibir algún... Una indemnización. Exactamente, una indemnización. Y en esa carta dice que vuestro padre ha muerto en Mauthausen. Sí. Que tu padre ha muerto en Mauthausen. Y claro, ¿cómo os quedáis vosotros? Pues ya verás. Ya verás. ¿Cómo se recibe la noticia en la casa? Eso te queda... Tú te quedas muerto, ¿no? Tú dices, vamos a ver, ¿qué cómo es esto? ¿Qué cómo un hombre que se ha criado en un pueblecillo tan pequeño y tal? Y que transponga a morir Alemania. Desde los 24 años hasta ahora, ¿qué sucede? Nos dan una indemnización de 300 y pico mil pesetas en aquellos tiempos, alemanes. Hay un momento en que una de tus hijas lee en el periódico una noticia de que el gobierno francés también va a dar una indemnización. Mi hija se ocupó de arreglar todo eso y de apañar todo eso. Y no tuvimos problemas ninguno, fue sobre la marcha todo. Y ahí recibiste y otra pequeña indemnización. Y ahí recibimos otra pequeña indemnización. Con el dinero se compran muchas cosas, pero ese momento y lo que tú puedes llevar aquí y saber que tu padre, como decías tú, que se ha muerto en Alemania, mi padre de Cacín, Granada, se ha muerto en Alemania, en Mauthausen. ¿El dinero vale para algo? Esto no vale para nada. Pero claro, tienes una cosa, como lo otro, no lo puedes remediar ni lo puedes nada, pues me parece muy bien que a mí me tengan que dar un dinero por haber hecho las perrerías con mi padre, uno y otro. Me hubiera gustado sentarme con él y fumarme un cigarro con él. A Salvador le hubiera gustado fumarse un cigarro con su padre y a ti, Carmen, ¿qué te hubiera gustado hacer con él tuyo? A mí me hubiera gustado tenerlo y abrazarlo y quererlo y que a él me quisiera a mí porque era buenísimo. Porque tú te vas a Granada desde Moreda, te vas a Granada muy jovencita, con 11 años, a trabajar y continuamente vas por las calles de Granada buscando la cara de tu padre porque todavía no sabías nada de él. No, todavía no sabía nada de que había muerto. Y yo pues, en todos los que veía de la estatura y que me habían dicho que era mi padre Guimo Moreno, pues yo lo... me parecía que pudiera ser mi padre. Y pudiera ser... a algunos... estaba como para preguntarle quién era. Sufriste mucho, ¿no, Carmen? Sufrí mucho, mucho. ¿Y tu madre, tus hermanos? Todos. Todos sufrimos mucho. Es el sufrimiento Melchor, que ahí lo contaba muy bien Salvador, mi padre de Cacín, de un pueblo pequeño, una cosa, y va, acaba en un campo de concentración. Además, el padre, Emilio, estuvo dos años en Mauthausen y las pasó canutas, claro, acabó muriendo y las pasó canutas. Entonces, claro, es eso, ¿cómo de aquí, de un pueblecito de Granada? La vida te va llevando, ¿no? Escapando del nuevo régimen o de la guerra civil y acabas muerto en un campo de concentración de Mauthausen. Los españoles que fueron a Mauthausen y del exilio, en general, que salieron de Francia, pues de los 6.000 se murieron 5.000. Es decir, que solo se salvaron 1.000 de todo esto. Fue un drama, lo de Mauthausen, fue un drama tremendo para los españoles y para los europeos. Pero el drama de los granadinos, en este caso, pues tiene esa sucesión de cosas casuales, ¿no? De que el padre Carmen no había hecho nada y, sin embargo, se siente culpable, tiene miedo y se mete en una aventura que le conduce, al final, a la muerte. Mientras, a lo mejor, si se hubiera quedado aquí, como no tenía ningunos antecedentes, ni ningún delito de sangre, a lo mejor lo hubieran metido en la casa, va a otro año, lo que sea, y luego hubiera salido, ¿no? Si el propio nuevo alcalde, que ya es un alcalde del régimen, le dice a tu madre, no te preocupes, que va a volver, va a venir, no va a pasar nada con él, porque él está limpio, no tiene delitos de ningún tipo. Y eso es una espina que tiene ahí clavada a tu madre, ¿no? Sin haber hecho nada, se hubiera salvado. Si el propio nuevo régimen me dice que no ha hecho nada, se hubiera salvado, si no se hubiera escapado. Por otra parte, de esos españoles que estuvieron en Mauthausen, algunos, porque les llamaban a Mauthausen y a Gusen el campo de los españoles, ¿no? Había tantos. Algunos de ellos llegaron a puestos de cierta responsabilidad administrativos y los propios españoles se dedicaron a hacer un registro a escondidas de compatriotas que ingresaban en esos campos, de cuándo, de cuánto tiempo estaban, de qué trabajos hacían y de cuándo habían fallecido. Eso lo recupera Cruz Roja Internacional y gracias a esos archivos de españoles se supo después que tu padre, que el padre de El Salvador y que otras tantas personas ingresaron efectivamente en esos campos, cuánto tiempo estuvieron y que allí encontraron la muerte, ¿no? Lo que fuera la muerte natural, claro, era el hambre, el frío, la tortura psicológica, es decir, que había muchísimas... Es una muerte natural muy poco natural. Ahora, iniciativa de una investigadora, de Pilar Pardo, que está ayudando a todas las familias en el caso similar al tuyo, Carmen, a hacer los papeles y toda la burocracia, se está recibiendo una indemnización del Estado francés, que reconoce su culpa por haber mandado muchas veces a la muerte a ciudadanos españoles. Tú, que al dinero le das poca importancia a Carmen y que no quieres hablar nada de él, que sí que dices que lo vas a emplear en algo bueno, que seguro que le hubiera gustado a tu padre. Bueno, claro. ¿En qué lo vas a emplear? Pues en los estudios de mis nietos. Pues un buen final para esa indemnización de un hombre que fue tu padre, que sufrió mucho, seguramente innecesariamente... Mucho, mucho sufrió. Y que ahora tus nietos se pagan a agradecer que ese dinerito viene de su abuelo. Gracias, Melchor. Gracias, Carmen, por tu historia. Un abrazo muy, muy fuerte a ti y a todos los otros que están en tu misma situación. Nos vamos ahora a la cocina, que hoy vamos a cocinar algo rápido, pero sano. Así es, Ana. Y además, este plato lo prepara nada más y nada menos que todo... Iba a decir un artista gastronómico, pero no. Sí, vamos. Un artista gastronómico, pero un artista de la arquitectura como es Francisco Delgado. Va a preparar una pizza vegetal, ¿verdad, Francisco? Sí, muy rica, muy nutritiva y además fácil de preparar. Bueno, vamos a conocer los ingredientes, porque aunque parece algo sencillo, tiene ahí su qué. Ajunten. Pizza vegetal de rúcula. Necesitamos para la base una base de pizza, 200 gramos de tomate frito, 125 gramos de mozzarella, 100 gramos de queso emmental, orégano, pimienta, sal y la ensalada lleva 50 gramos de rúcula, media cebolla morada, medio limón, un poco de mostaza de Dijon, aceite de oliva virgen, y queso parmesano. Bueno, Francisco, vamos a empezar. Vamos a cocinar, como dice nuestro realizador. ¿Qué es lo primero que tenemos que hacer? Pues vamos a empezar con la base y la colocamos en la bandeja. Por acá. Me decías tú que es un plato que pones mucho al uso. Vamos a colocarla mejor aquí, te comento, porque aquí se va a poner a chillar la placa esta, porque chilla. Perfecto. Y no grita, chilla. Me decías eso, ¿no? Que lo pones tú muy en práctica... Sí, además, para cenar con los amigos y demás, muchas veces, con un vino blanco viene perfecto. Genial. Es lo único que nos vamos a tener hoy. Sí, bueno. Luego a lo mejor lo podemos incluir, ¿eh? Sí, sí. No se sabe nunca. No estaría mal. Y además un vino de nuestra tierra. Volvemos a recordar que tenemos unos vinos excelentes, denominación de origen de Granada. Bueno, le ponemos el tomate frito a la base. ¿Te gusta también hacer la base de la pizza o no? ¿Tú no te aventuras? Realmente es una aventura, nunca lo he hecho. La he visto hacer, no parece difícil, pero yo realmente es que no me atrevo. Entonces, como hay bases de pizza finas, buenísimas y excelentes, pues... Tú prefieres ir al grano, ¿verdad? Y no complicar, te haces bien. Hacemos mejor lo otro, que es más divertido, adornarlo. Entonces, eso, ¿no? Le colocamos... Sí, además le dejamos el papel puesto, el papel este de seda, para que no se nos pegue. Muy bien. ¿Vale? Y, Francisco, ¿cuánto tiempo hace que terminaste la carrera? Pues acabé el año pasado. Entró unas cosas y otras al final, todo se va acumulando y acabé el año pasado. Pero nada, muy bien. Sí. Ahora lo único que falta es encontrar un sitio. O sea, que todos aquellos que nos estén viendo desde un estudio de arquitectura y quieran contar con un señor competente como es Paco Delgado, lo pueden hacer perfectamente, ¿verdad? Sí, sí. No hay ningún problema. Paco es granadino, aunque lo escuchen así con ese acentillo totalmente distinto. ¿De hecho, ¿de qué pueblo de Granada eres? De un pueblo que se llama Olivares. Olivares. Que está muy cerca de aquí de Granada. Y nada, y me dio. No sé qué más decirte, es un pueblo pequeño, sí, pero muy bonito. ¿Y cómo venís a parar tanto tu familia como tú aquí a la ciudad de Granada? Pues porque cuando yo tenía que elegir instituto para estudiar, sí, decidí que quería estudiar en Granada. Entonces me vine a estudiar aquí a Granada Interno y ya mi familia se acabó viniendo detrás. ¿Interno dónde? ¿Dónde estuviste aquí en el Mulacén? En el Ave María. En el Ave María, no sé qué tenías. En el Albaicín. Ah, vale, bien. ¿Y qué tal tu experiencia en el internado? Buenísima. ¿Verdad? Yo también he estado muchos años interna y yo lo tengo como algo... Bueno, vamos poniendo la mozarella. Muy positivo. Muy bien. A mí me encanta mi época de internado. Tengo a mis mejores amigos de esa época. Además, amigos repartidos por toda la ciudad de España, ¿verdad? Sí. Es lo bueno que tenemos nosotros. Era muy divertido los fines de semana cuando te ibas de un lado para otro. Unas veces en Almería, otras veces en Jaén. Claro, yo y tú. Bueno, un beso muy grande a todos los niños que están estudiando en internado, a todos los jovencitos. Sí, sí. Que no se desanime. Nada, que no se desanime. Que luego se recuerda como lo mejor. Sí, yo ya te digo, ha sido una de mis mejores épocas. Hemos puesto esa base, ¿vale? Le hemos incorporado ese tomate frito, tomate que has traído ya a la hora de tu casa y el... Y el queso mozzarella. El queso mozzarella. Que lo suyo es que sea de bufala porque realmente es el que le da el mejor sabor. Está buenísimo. Exacto. Muy bien. Y ahora le vamos a poner un buen queso para gratinar como es elemental. Encima, ¿no? Entonces se lo vamos a poner por encima. ¿Quién te enseñó esta receta? Pues me la enseñó un amigo, mi amigo Fidel. que la prepara mucho y que es el que... el que... Bueno, el que me enseñó toda la receta. De hecho, él la aprendió también, no recuerdo muy bien cómo la aprendió, pero le quitó ingredientes porque también llevaba queso feta. Ajá. Y se lo quitó porque decía que era fuertísimo. Ajá. Y nada, y fue él el que me dijo todo. Pues a Fidel lo tenemos que invitar a nuestro programa. Vamos a recordarles la dirección que tenemos para ello y es elsalon.tg7.granada.org. Muy fácil. Que no se quieren complicar la vida, que no tienen ordenador en casa o internet, pues nada, llámenos por teléfono, pregunten por Raquel Romero o por cualquiera de los compañeros de aquí de esta casa y nosotros apuntamos su teléfono, le llamamos y vienen aquí a cocinar, a participar y a exponer ya no solo su receta, sino pues todo aquello que crean que es curioso. Vale, no le vamos a poner más que eso, aunque esto va un poco al gusto, pero no le vamos a poner más que eso. Vale. Y le ponemos orégano por encima. El orégano ya, ¿no? Vale, vale, eso es importante. El orégano se lo ponemos ya y también le vamos a poner un punto de sal y un punto de pimienta. Genial. Vale, la pimienta que la tenemos por aquí y la sal que la tengo ahí escondidita. Yo no sé qué nos está pasando estos días que se me olvida la sal, sacar la sal. La sal, la sal es importante. La sal es importante. De hecho, yo no sé comer sin sal. Pero cuidado que como dice el doctor Marti, que es el cardiólogo de esta casa, como se abuse de la sal... Sí, sí, sin abusar, pero... Que no podemos todos los lunes contar con la presencia del doctor Marti, que dice que uno de los enemigos mayores para el corazón es el abuso de la sal y luego nosotros ponernos... No puede ser, no puede ser. Vamos a ver el horno si está ya, que se tenía que estar calentando a 200. Y sí, ya está, ya está puesto. Y lo tenemos en la parte de arriba y de abajo, ¿no, Paco? Exacto. Y metemos la pizza a media altura. Vale. Que se nos resbala. Esta es la base, la base de la pizza, recordamos con ese tomate, esa mozzarella y ese queso emmental. Exacto. Y ahora llevará... Un poquito de orégano, pimienta y la sal. Y ahora vamos a hacerle una ensalada. Exacto. Y es que Paco, aquí donde lo ven, que además de arquitecto es muy creativo, a él le gusta mucho la moda y le aplica incluso los platos de cocina. De hecho, conoce a una compañera nuestra, Isma García Leiva, una de las mejores periodistas ya no solo de la ciudad de Granada, sino de España entera. Es maravillosa. Es maravillosa. Estupenda. Gracias a eso, ¿no? A la moda. ¿No, Paco? Sí, la conocí por Twitter hablando del tema de la moda. A ver, ¿qué botes necesitamos? ¿Qué necesitamos? Vale. Entonces ahora cogemos la rúcula. Hemos cogido un paquetito de rúcula, yo creo que serán unos 125 gramos de rúcula, no recuerdo las cantidades, más o menos. No, 50 gramos. 50 gramos, vale. No es mucha, es decir, tampoco lo necesitamos mucha. Genial, muy rico. Y a la rúcula le vamos a poner un poco de cebolla. Vale. Cebolla que la has cogido en este caso es roja, morada, ¿no? Sí. ¿Por qué? Pues porque era la que llevaba la receta originalmente y porque cuando la he preparado con cebolla de la normal pica demasiado. Vale. Yo me voy a alejar porque ya sé que voy a llorar nada más que viéndote partir la cebolla. ¿Eh? No se llora con la cebolla. Que no se llora con la cebolla. No. No se debe llorar. Bueno, se debe llorar siempre, ¿no? Siempre que uno tenga sentimientos debe de llorar. Pero bueno, que tal y como llores, ¿no? Luego te recuperes y... Exacto. Bueno, vamos a limpiar. O llorar por felicidad, ¿no? También, ¿no, Paco? Exacto. ¿Tú eres feliz? Yo soy feliz. Sí. Necesito un trabajo para terminar de ser feliz completamente. Para tenerlo todo, ¿verdad? Pero soy muy feliz. Qué importante es valorar lo que tenemos y dar gracias a Dios a quien sea, ¿no? A quien creamos. Y no quejarse. Y no quejarse, sí que es verdad. Bueno. Vale, vamos a quitar la primera capa. ¿Tienes más hermanos, Paco? Tengo una hermana. Ajá. Más pequeña que yo. Sí. ¿Y a ella le gusta la cocina? Eh, no. Realmente es que tampoco somos ningunas cocinitas en casa, ni por parte de ella ni por parte mía. Nada. ¿Y tu madre es cocinita, no? Y mi madre es muy cocinita. Sí. Sí. Yo le pasaré. Yo no sé por qué. En casa de Herrero, cuchillo de palo. Sí. Bueno, partimos la cebolla... ¿Uriana? Exacto. Muy finita. Muy bien. Y se la vamos a echar ahora a la rúcula. Vale. El cuchillo es maravilloso. Sí. Yo lo quiero para mi casa. Tú no te preocupes que yo luego te lo doy. ¿Eh? A ver, la cebolla también va un poco al gusto. Es decir, que si tampoco te gusta la cebolla, que por ejemplo el otro día haciéndola con mi hermana, no le gusta mucho la cebolla, pues apenas le pusimos cebolla. A nosotros nos gusta. ¿No, Isidro? ¿Tú qué me dices? A mí me encanta. Que sí, que sí. Mira cómo mueve la cámara y me dice que sí, que le encanta la cebolla. Luego nos tenemos que lavar los dientes, ¿verdad? Enjuagarlos con el limón quizás ese, para que no se nos quede ese... Ya está, no vamos a partir más. ...aliento a cebolla, pero que sí, que sí. Que nos gusta. Está bien. Pues vamos a echársela... Así la repartimos. Exacto. Muy bien. Vale. Y ahora ya lo movemos todo. Lo mezclamos. Decíamos antes que tú eres arquitecto, pero por desgracia no estás trabajando ahora mismo en un estudio de arquitectura, ¿no? Pero si eres un tío, y permíteme la expresión, ¿no? Decidido. Un tío trabajador que, bueno, eres consciente de que estás en una situación en la que tienes... Pues no debes de estar viviendo en tu casa tocándote las narices, ¿no? Y estás haciendo muchas cosas. O sea, estás compaginando... Todo lo que va saliendo. Es decir, igual que doy clases particulares ahora mismo a niños pequeños, pues no le vamos a echar más cebolla. Vale. Igual que doy clases particulares a niños pequeños, pues hago también algún trabajo que sale por internet de community manager. Ajá. Y ahora estoy también con un amigo preparando un concurso de arquitectura. Ah, qué bien. ¿Dónde es el concurso? ¿Me dejas algo? Sí, sí. Un concurso en Huator Santillán. ¿En Huator Santillán? Un espacio de ampliación para el ayuntamiento, de dependencias para el ayuntamiento. Ajá. Y nada, ahí estamos preparándolo para entregarlo ahora lo más pronto posible. ¿Y qué requerís, qué necesitáis? Cuéntame un poquito en qué se basa... ¿Qué deben de tener en cuenta? Pues ahora mismo es presentar una buena idea. Ajá. Y tampoco irse mucho de madre, porque es un pueblo pequeño, entonces tampoco puedes hacer una locura. Pero necesitamos algo para... Para exprimir, ¿verdad? De busco, ¿no? Sí. Muy bien. Pero no te preocupes, Raquel, que con un tenedor... Sí, o si no, con un tenedor, sí. Lo tenemos ahí o está por aquí el tenedor. Vale. ¿Y cómo te enteraste de esta iniciativa? Pues se enteró mi amigo. Ajá. Se enteró mi amigo, me avisó, quería hacerlo con alguien. Y entonces nos pusimos a hacerlo juntos. Y desde entonces estáis trabajando, lo que tú me decías, mañana, tarde y noche en este proyecto. Sí. De hecho, ya te he dicho que las ojeras de hoy tenían su motivo. Anoche nos acostamos tarde trabajando. Qué bien. Oye, ¿y los niños a los que les impartes clases particulares? Háblame un poquillo de ellos. Aunque no me cuentes, no sé, no me digas si no quieren los nombres por no comprometer a los pequeños. Tengo de todas las edades. Tengo de segundo de bachillerato, tengo de primero de bachillerato y tengo una niña pequeña de quinto de primaria. Bueno, esta niña es la que tú me decías que era súper inteligente, ¿no? Es un amor. Es un primor de niña. Es súper inteligente, sabe hacer de todo, súper organizada. Es el futuro. Sí, qué bien, qué bien. Le preguntaba yo antes a Paco, bueno, Paco, ¿y ahora qué estás haciendo? Pues nada, me pongo ahí con los niños y tal. ¿Y te gustan los niños? Me dice, hombre, poco a poco ya no es que me guste. Aprende de que te guste. De todas formas, sí que me ha gustado siempre. O sea, que tampoco he tenido nunca ningún problema. Sí, pero que trabajar con pequeños es complicado, ¿eh? Trabajar con pequeños es complicado, pero te dan también mucha alegría. O sea, cuando las ves haciendo sus cosas, sobre todo, por ejemplo, con esta niña, cuando las ves haciendo sus cosas, cómo se ilusiona con todo, te da mucha alegría. Ponemos una cucharadita de mostaza. Vale. A ese medio limón, al zumo del medio limón, le hemos incorporado una cucharada de mostaza de billón. Vale, esto no lo había visto yo en la vida. ¿No? No, tiene que estar muy bueno. Pues está muy bueno. Para el niño, buenísimo. La rúcula, a mí me encanta. Ya se pone sobre la rúcula, y verás, qué bueno. ¿Y ahora qué más? Y aceite. Y aceite. El aceite, que lo tengo yo por aquí. Mientras voy a ir mezclando la ensalada. Y vamos percibiendo ya ese olor de la pizza, que yo creo que así, tal y como la has colocado, se puede comer sin ningún problema. Sí, porque es la base de una pizza margarita de siempre, entonces no hay ningún problema. Muy bien. Bueno, aficiones, me decías también, Paco, que te gusta mucho la lectura. Sí. Además del tema de lo de la moda, el cine. ¿Qué más? El aceite, un segundo. Es que se me ha olvidado que era un hombre, Paco. No. Ya está. Que no es capaz de hacer dos cosas a la vez. Esto del porrón en el aceite no lo había visto, ¿eh? Yo el porrón lo había visto para el vino. Me la está devolviendo, me la está devolviendo. Yo había visto el porrón para el vino, no para el aceite. Es que aquí como lo echásemos vino, iba a ser complicado. Sí, pues cucharita pequeña. Vale. Ya está. Muy bien. Y lo mezclamos todo. Hasta que se vaya haciendo... Vale. Que el cuenco es pequeñito y lo ramamos. Y ahora que me quede claro, entonces, esto lo voy al cajabro aquí, deduzco, ¿no? Exacto. Y luego cuando se termine la pizza, ¿se le incorpora esa ensalada a la pizza? Exacto, es decir, vamos a tener la pizza caliente y la ensalada fresca. ¡Ah, qué rico! Y con el toque de limón y de mostaza, pues le da un toque más fresco a la ensalada. Uy, pues tú sabes que los maestros pizzeros que han estado, han pasado por aquí, por nuestro salón, han terminado siempre incluyendo ingredientes en frío en la pizza, o sea, en una receta. De hecho, nosotros también le vamos a agregar un poco de queso parmesano por encima. Ajá. Sin gratinar ni nada, que también está muy bueno. Bueno, qué bien. Vale, esto ya está. Tenemos ahí esa mezcla. Ya lo tenemos preparado y se lo podemos echar. Muchas gracias. Se lo echamos a la ensalada. Qué bien. Esto ya está. ¿Qué no nos gusta la rúcula? ¿Le podemos incorporar otra verdura? Yo lo hice el otro día con canónigos. Canónigos, ¿no? O sea, que no tenía rúcula y tenía por ahí canónigos y lo hicimos con canónigos. Pero la verdad es que tampoco he probado con ninguna otra verdura. Algo que sea un brote así tierno. Vale. Vale, pues lo dejamos... Macerando un poquito. Macerando un poco. Mientras que acaba de hacerse la pizza. Y vamos a rallar queso. Muy bien. Bueno, hoy desde luego estoy yo trabajando poco, ¿eh? Que me tienes aquí de princesa, ¿eh? Te he dicho que eres muy sencillo. Que bien, ¿o no? Me tienes muy bien. ¿Sabes por qué? Porque yo me imagino, no sé si a lo mejor en tu caso, ¿no? Tu madre se ha dedicado, ha trabajado. Pero bueno, que ahora mismo las mujeres de hoy en día estamos trabajando y llevando también la casa. Ya no solo las mujeres de hoy en día, sino los hombres de hoy en día, hombres como tú y estudiantes. Que aquí en Granada hay muchísimos estudiantes. Y recetas como estas, recetas sencillas, recetas además muy sanas. Porque incluimos prácticamente todos los ingredientes de la pirámide nutricional. Estamos hablando del pescado, o el pescado digo yo, de la proteína, perdón. De la verdura, de la fruta, el tomate, como fruta, ¿no? Los lácteos y ¿qué más? Y el pan. Y el pan. Y el pan con la base de la pizza. Vale, va bien. Y de proteína nos falta. Sería lo único que nos falta así un poquito la proteína. Proteína. Bueno, proteína no pasa nada. Luego te tomas un... Nada, ya está. Un poquito de salami. También nos falta algo dulce. O abre, o no. O abre, sí, pero sí, ya luego lo dejamos para el postre. O abres una latita de atún y ahí la tienes también. Bueno, qué rico. Cómo huele ese queso. A ver, el queso va también un poco al gusto, pero la verdad es que nosotros cuando lo preparamos siempre tomamos bastante queso. Por encima. Porque le da un toque muy bueno. Oye, ¿te gusta viajar a ti, Paco? Me encanta. ¿Dónde has estado últimamente? Últimamente, la verdad es que en muy pocos sitios. Últimamente estuve en Soria este verano. ¿Y qué tal Soria? Maravilloso. ¿Sí? ¿Qué estáis yo nunca? Me gustó mucho. Muy pequeñito, muy tranquilo. Muchísimo más tranquilo que Granada. ¿Ah, sí? Pero... Y luego las tapas estaban muy bien. Es decir, esto que aquí tenemos las tapas, allí funcionan de otra manera. ¿Cómo funcionan allí? ¿Y la gastronomía? Funcionan un poco como funcionan en Sevilla. Es decir, te pides la bebida y la tapa la pagas aparte. A mí eso me gusta. Pero el precio es bueno y las tapas son grandes. Y eliges tú lo que tú quieras. Además, productos naturales. Soria es todo producto natural. Qué bien. Y de hecho, recuerdo una hamburguesa que era con tomate fresco, carne fresca, todo fresquísimo y buenísimo. Bueno, aquí también tenemos productos naturales de nuestra tierra y tal. Pero que sí, que sí, que hay que visitar Soria. Pues lo tenemos todo listo. Nos falta aquí la pizza. Este es lo que tú me digas, ¿eh? Si está, está. Y si no, pues nos esperamos un poquito porque todavía nos queda tiempo. Sí, nos queda... Afortunadamente tenemos todavía tiempo. Hay que esperar cinco minutillos. Aquí está la pizza. Y vamos a remover esto un poco. Vale. ¿Ve has quitado la cuchara del tenedor? No te preocupes porque, mira. Aquí tenemos más. Tenemos de todo. Esta cuchara es una alegría. Es una maravilla. Gracias al tozano interiores que pocas veces lo recuerdo, ¿eh? Un sitio de interiorismo, de decoración de interiores que se encuentra en La Zubia, regido por Manolo, que es un maravilloso comercial, decorador y que nos ha cedido esta maravillosa cocina. ¿Qué me dices? Está genial. Además, los buenos anfitriones reciben en cocina. Pues esto está. Y nos falta el punto de la pisa. Vale. Para sacarla. ¿Cuánto tiempo llevamos, compañero, de programa? ¿Cuánto nos queda? Nos quedan 12 minutos. O sea, que todavía tenemos tiempo para que la pizza se haga. Vamos a dejar macerando esto un poquito con tranquilidad. Y me explicas, mientras vamos a recordar un poco, si te parece, el proceso de elaboración de la pizza. Hemos comprado una base de pizza. De hecho, vamos a rallar un poco más de parmesano. Hemos comprado esa base. Le hemos incorporado un poquito de tomate frito, que en este caso has traído tú de tu casa, elaborado artesanalmente. Exacto. ¿Cómo lo has preparado? Pues no lo he preparado yo. Eso sí lo ha preparado mi madre. Sí. Y nada, son tomates de allí del pueblo. Sí. Y bueno, pues no... Allí frititos. Frititos eso con mucho tiempo, con mucha paciencia. Frititos, ¿no? Me imagino para haberle quitado la piel y huelen estupendamente. Es una maravilla. Le hemos incorporado entonces ese tomatito. Le hemos añadido orégano, el queso que tenemos aquí en mental y la rúcula. Exacto. Ah, no, la rúcula va al final. La rúcula va al final. Perdón, y la otra ahí, el de búfala. La mozzarella. La mozzarella de búfala, muy importante. La de vaca está bien, pero la de búfala está mucho mejor. Está mucho más rica. Sí. Lo hemos metido en el horno y ahí está. Exacto. Haciéndose con tranquilidad. Con tranquilidad. Porque nosotros nos hemos dado mucha prisa haciendo la ensalada y haciéndolo todo. Teníamos mucha prisa. Es que estaba... Mira, me venía, Paco, me venía muy nervioso. ¿Eh? Pero has visto como tampoco... No, que va así. ...es tan complicado. No, no. ¿Eh? Es más sencillo. Sin la de estar en la tienda tampoco está tan mal. Vamos a recomendarle a la gente que venga. Pues yo recomiendo que vengáis. Vamos. Además, Raquel recibe muy bien. Da gusto. O sea que veniros que tampoco es para tanto. Que no es para tanto. Hombre, y lo que se pasa más mal, ¿verdad? Sí, sí. Y luego, bueno, aparte, esta no es tu primera experiencia en la tele. No. Cuéntanos de tu... Háblanos de tu primera experiencia, que esa sí que fue satisfactoria. No me digas. Sí, bueno, mi primera experiencia fue de concursante en la ruleta. Ajá. Y fue, eso sí que es verdad, que fue algo que te ponía nervioso y que tenías que echarle ganas. Pero bueno, salió muy bien. Bueno, salió también, 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 que tuviste un premio, desde luego, que más lo quisiera yo. Sí, bueno, fueron 5.200 euros. 5.200 euros, ¿aquí es donde lo tienen a Paco? No estuvo mal. No estuvo mal para ser tu primera vez en la tele. Uy, ojalá que pudiéramos dar ese tipo de premios, ¿eh? A que sí. ¡Qué alegría! Yo te lo aceptaba. Tiene que ser una satisfacción, ¿no? Y a mí me encantaría darlo, ¿eh? Yo de verdad. Sí, sí. Tiene que ser una satisfacción. El poder, no sé, ver feliz a la gente. Bueno, un premio del que luego Hacienda se lleva un piquito, ¿no? Sí, se lleva un buen pico. Se lleva un 20%, que parece que no, pero es grande. Pero bueno, eso es como el del que tiene que pagar también Hacienda una vez que le toca la lotería. Ojalá tuviera yo que pagar, ¿no? Se ve que el señor Montero lo necesita mucho, el señor Montoro. Bueno, más que el Montoro, el país, ¿eh? Sí. Vamos a seguir con nuestra recetilla, ¿eh? Vale, esto ya está. Tenemos aquí esto, sí. O sea, que un par de minutos más y la podemos sacar. Que tampoco esté la masa muy dura. A ver, vamos a echar bien esto. Y... Problema de tener gafas, que no puedes abrir el horno. No te preocupes, que yo no las tengo, ¿eh? Ayer estuvieron aquí hablando de las gafas, de las lentes progresivas. Espérate, déjalo. Sí, lo dejo todavía, ¿no? La última tecnología en lentes progresivas. La puedes encontrar en el Centro Óptico Emperatriz. Una maravilla las lentes que hay. ¿Te lo has presumido? ¿Te gusta a ti tener muchas más gafitas o no? Me encanta tener gafas, pero solamente tengo estas ahora mismo. Lo que sí hago de vez en cuando es ponerme las lentillas. Ajá, muy bien. Y cambiar de gafas de sol. Claro. O sea que, además, me encantan las gafas de sol. Me parecen un complemento... A mí también me gustan mucho. ...un complemento perfecto. Como la moda, ¿qué complemento es el que más te... además de las gafas de sol, el que más te atrae? Pues últimamente soy muy de usar pajaritas. Ah, sí. Se lleva muchísimo, ¿eh? Sí. Pero eres muy atrevido. Porque yo no sé por qué, qué les pasa a los hombres de este país en general, ¿no? Y sobre todo del sur, que no se arrancan a... Yo, cuando he tenido así eventos importantes... Me encanta. ...al final he utilizado pajaritas. Me encanta, me encanta. Y empecé con la boda de un amigo llevándola y me gustó la experiencia. Pero la llevas con cualquier camisa, bueno, acorde, ¿no? Evidentemente... Pues depende de la ocasión. Por ejemplo, cuando estuve en Madrid con el tema de la ruleta... Sí. Llevaba una camisa vaquera y para salir a cenar llevaba una pajarita de cuadros rojos con la camisa vaquera. Ay, me gusta mucho. Y luego, pues no sé, pues tengo... Para un traje oscuro llevaba una pajarita de cuadros de ajedrez. Ajá. Pequeñito, muy bonita. Y en la primera que llevé, que recuerdo que era una de seda roja con cuadritos blancos, que también era muy bonita. El lunes, este lunes viene a cocinar el chico de La Colonial. No sé si sabe la casa que hay. Es muy, también, muy dado a ponerse pajaritas. Una empresa 100% granadina que se está expandiendo por prácticamente toda España. Da gusto, ¿eh? Oye, a lo tonto, a lo tonto, con programas como este estamos conociendo multitud de personas, gente de granadina. Y cosas que se hacen en Granada que no conocíamos. Sí, que yo estoy aprendiendo una barbaridad. Y bueno, ya estaba aquí el señor Cabrera, no sé, Juan Cabrera, un señor que... un cirujano cardiovascular. Sí. Que inventó hace 20 años un... una espuma que al final anula la vena, ¿no? Y hace que desaparezca. Es una auténtica maravilla. Un señor que ahora mismo ha patentado ese invento al cabo de los 20 años, ¿eh? En Estados Unidos. Ha patentado ahora. En Estados Unidos. Allí se está vendiendo ahora. Vale. Pues eso ya está prácticamente. Se ha ramado un poco el queso. No pasa nada. Ya está. Más rico. Vamos a dejar que se dore un pelín. Vale, dejamos que se dore un pelín. Y ya está. Bueno, y mientras que ya estamos aquí... La última que hice salió dura. ¿Sí? Por dejarla demasiado. Salió de los bordes duros. ¿Te gusta mucho invitar a la gente a comer a tu casa? ¿Eres buen anfitrión? Es divertido. Aunque normalmente soy el invitado, no el anfitrión. Pero sí es divertido. Pero tú tienes pinta de ser ese, ¿no? El típico que vas con tu botellita de vino, tu cajita de bombones, complementando esa cena. Sí. Esa comida es muy importante tener detalles con nuestros amigos. Aunque nos inviten ellos a comer, ¿verdad? Te invitan, pero tú siempre tienes que llevar algo. No te puedes quedar en aparecer sin más. Y hacer sobre todo eso, comida sencilla, rápida. Exacto. Ayudar a un postre. Y llegar y no quedarte parado y echar una mano en la cocina. Claro que sí. Vamos a sacar esto ya. Vamos. Pues voy con ello. Yo creo que ya prácticamente está. Convertir al final esa cena, esa comida en algo dinámico, en algo divertido, en algo... Está bastante calentado. ...que no resulte... Bueno, esto huele que alimenta. Ten cuidado. Sí. Que me quemo aquí. ¡Uh! Que por poco me quemo. Cuidado. Vamos a colocar. Colócame esa ollita que hay ahí de plástico. Te la voy a poner ahí cerca. ¿La ponemos aquí? Sí. Y así lo tienes más cerquita. Muchas gracias. Bueno, esto huele de verdad que bien huele. Que hambre me está entrando. Huele fenomenal. Así que son horas ya de comer. Vamos a pasarla al plato y vamos a emplatarla. Vale. La pasamos a plato. ¿Va bien este o vamos a coger uno más grande? Vamos a coger uno más grande, sí. Sí, porque si no, la pizza se nos va a salir. Muy bien. Vamos a intentar, mientras que yo voy cogiendo el plato. Perfecto. Muchas gracias. Qué ruido más horrible. Vamos a intentar despegarla de la bandejita. Sí, bueno. Se supone que con el papel que lleva debajo no debería de ser complicado. Vamos a intentar despegarlo. Y se hace perfecta. Genial. Y ya lo único que nos queda es ponerle la ensalada encima y el queso. Y tenemos la pizza preparada. Vale. Vamos a poner esto por aquí, que nos manejemos mejor. Lista para comer, como tú decías, bien con un vino blanco, un rosado, con una cervecita de nuestra ciudad de Granada, que las tenemos estupendas. ¿A que sí? Qué maravilla, qué maravilla. A que no hay nada mejor que una cerveza fresca. A mí, para mí, desde luego, un vasito de agua, ¿sabes? Pero que después del agua, la cervecita. Viene muy bien. Aunque sea sin alcohol. No, con alcohol. Sin alcohol. Sin alcohol el agua. Qué malo. Hay que consumir alcohol de manera moderada, siempre hay que decirlo. Y evidentemente, si se es mayor de 18 años. Nosotros, como yo creo que somos mayores de 18 años... ¿Poquito? Aunque no... Sí, yo muy poquito. Sí, sí, yo tampoco... No, de hecho, creo que el primer día que te dije, te lo dije. El primer día que te conocí, te lo dije. 21, 22, me dijo. No, te dije 17. Difícil, sí, pero bueno, tampoco te pase. Sabes que todos los excesos son malos, ¿no? ¿A que sí? Vale. Bueno, tenemos ahí esa base y la incorporamos ahora. El aliño. Volvemos a recordar, si te parece Paco, ese aliño. ¿Qué llevaba? El aliño era una cucharadita de café de mostaza de Dillon. Muy bien. Empomada, porque si no, luego no se nos mezcla bien con el limón. El zumo de medio limón y bastante aceite. Un chorroncito de aceite, pero que sea abundante. Y voilà, aquí tenemos el... Exacto. Y ahora ya le ponemos un poquito de queso parmesano para decorarla. Un poquito que vamos, a mí me gusta que sea con bastante. A mí también. Porque está buenísimo. Qué rico. Una auténtica pizza italiana, ¿eh? Sí, sí, me dice, sí, sí. Bueno, más granadina, ¿no? Bueno, sí. Con toques italianos, vamos a decir. Elaborada por un granadino, ¿eh? Y en TG7, o sea que... Ya está, no, desde luego más granadino que TG7. Exacto. Poco. No puede ser. No puede ser, no puede ser. Pues ya está. Y ya está. Ya la tenemos lista para comer. Y hablando de TG7, vamos a recordarles a aquellos espectadores que la programación en esta casa continúa. Termina el salón, pero sigue con el avance informativo presentado por nuestra compañera y directora del salón, Ana Rodríguez Martí, ¿eh? Tranquila. Me quito el chicle de la boca. Nada, tranquila. Y ya está. Seguimos con el retrovisor a las ocho y media con Pedro, informativo, con nuestras compañeras, con Paloma López y Cristina García. Luego tenemos deporte, con Pedro Lara y nuestro gran Fran, ¿eh? Ese Granada. Fran Latorre. Y hoy programa especial de Granada Cofrade, con todo un grande, no solo de Granada, sino también de esta casa, que es nuestro compañero Jorge Martínez. Vamos a dejar aquí esta pizza, qué pena que no la puedan oler, y vamos a recordar los ingredientes. Pizza vegetal de rúcula. Necesitamos para la base 200 gramos de tomate frito y una base de pizza. Le hemos puesto 125 gramos de mozzarella, 100 gramos de queso emmental, orégano, pimienta y sal. ¿Y qué lleva en la ensalada? Pues 50 gramos de rúcula. Media cebolla morada, medio limón, mostaza de billón, aceite de oliva virgen y queso parmesano. Ay, Paco, que entró asustado y ya está, ya muerto de risa. Al final de ese estaba muy bien. Señores, ha sido un placer contar contigo, de verdad. Un besito, cielo, que eres un primor. Muchas gracias. Y espero tenerte en próximos programas, ¿eh? Vale, cuando quieras. Ya que la has cogido ya el gustillo. Repetimos. Repetimos. Que además está muy bien. Señores, nos vamos. Volvemos mañana con más Salón aquí en su casa, la casa de todos los granadinos, TG7. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!